Los mejores clips de la historia Chavales, si tenéis una suscripción Twitch Prime y no os habéis Suscrito todavía a mi canal, os va a venir El respirador por la noche, ¿vale? El que respira Y... ¡Ah! ¡A la mierda! ¡What the fuck! ¡Qué susto! ¡Me cagué! ¡Qué mierda! No sabía que era un juego de terror Todavía a mi canal, os va a venir El respirador por la noche, ¿vale? El que respira Así como a ti, así como a ti ¡Ah! ¡What the fuck! Se la dio hasta la cámara, weón ¿Qué cojón me quedó la pantalla?